Si quieres hablarme de amor háblame dulcemente si quieres hacerme el amor hazlo muy suavemente porque ando muy lastimado y me estoy levantando mi herida de amor poco a poco va cicatrizando por eso te pido no juegues con mis sentimientos porque aún está muy sensible de mi parte de adentro si no estás segura de ti ya no des más de un paso pues mi corazón ya no aguanta ni un nuevo fracaso porque yo no estoy más a tiempo de andar malgastando mi tiempo por eso ten mucho cuidado con mi corazón que todavía duele, duele que esa herida me duele, duele y el recuerdo me llene no lo puedo negar todavía duele, duele esa herida me duele, duele deja que el tiempo pase, pase y yo te pueda amar por eso te pido no juegues con mis sentimientos porque aún está muy sensible mi parte de adentro si no estás segura de ti ya no des más ni un paso pues mi corazón pues mi corazón ya no aguanta ni un nuevo fracaso porque ya no estoy más a tiempo de andar malgastando mi tiempo por eso ten mucho cuidado con mi corazón que todavía duele, duele esa herida me duele, duele y el recuerdo me llene, llene no lo puedo negar que todavía duele, duele esa herida me duele, duele deja que el tiempo pase, pase y yo te pueda amar todavía duele, duele todavía duele, duele esa herida me duele, duele y el recuerdo me llene, llene no lo puedo negar